Dime, te tengo que preguntar por cómo te sientes, por ejemplo, que tu tía esté hablando día sí, día también, sobre tu madre, sobre esto... Te tengo que preguntar... ¿Ya te pensaba que me había escapado? No, no, porque creo que, bueno, que... ¿Cómo está tu tío? ¿Cómo sientes que a tu tío no se le haya... bueno, se le haya denegado el indulto? Bueno, ¿cómo vives toda esta situación, aunque sea desde la distancia, desde el anonimato? ¿Cómo lo vives? Mira, yo te lo voy a... ahora en serio te lo voy a resumir. Y te voy a decir que mi familia es mi familia. Mi tío es mi tío. Me corre por aquí. Lo adoro. Mi tía no es mi sangre, pero como si lo fuera. José, también lo quiero muchísimo. Cada uno tiene sus circunstancias. Cada uno tiene sus... Lo que ha pasado en las vidas de cada uno. Y yo respeto a todo el mundo, de verdad. Respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten a mí. Y yo no te puedo decir mucho más. Simplemente eso, que son muy familia, que los adoro por encima de todo. Y que los respeto. Que habrán cometido fallos, habrán cometido aciertos. Pero al fin y al cabo, son personas, son individuos. Individuos me refiero a que son independientes. Y que es mi familia. Claro. Y ya está. Por favor. Gracias.